Una etnia minoritaria en Afganistán que tiene como enemigos a los talibanes y a ISIS fue víctima hoy del Estado Islámico. 80 murieron en Kabul y 230 resultaron heridos. Las personas de la etnia Hazara, una comunidad chiite que se encontraba en la plaza de Edmazang en Kabul, la capital de Afganistán, protestando por la construcción de una línea eléctrica que no pasa por donde ellos viven, fueron víctimas de un ataque con cinturones bomba. En el hecho murieron 80 personas y más de 230 resultaron heridas. El Estado Islámico se atribuyó el hecho ya que esa comunidad es perseguida por ellos, al igual que los talibanes y el gobierno afgano. Con este ataque se enciende de nuevo la guerra mutua que se declararon los talibanes e ISIS en 2015. El presidente afgano condenó el atentado y aseguró que buscará medidas especiales de seguridad para proteger las minorías en Afganistán.